Se terminó el suplicio para Independiente porque acaban de cancelar la deuda salarial que tenían con los jugadores que habían mandado carta, documento y con los que se sumaron también a firmar el convenio que confeccionó a gremiados hace ya prácticamente tres semanas. Fue un mes y medio de conflicto, bueno a partir de este momento Independiente le mostró al capitán del plantel, Silvio Romero, el comprobante de pago. Mañana ya tiene el dinero pero se termina el problema. ¿Qué sigue ahora? Renegociación de contratos, pero Independiente acaba de evitar que varios jugadores se vayan libres y evitó un caso Gastón Silva. Es un buen primer paso este que marcás Gastón, el hecho de realizar la transferencia, mostrar el comprobante. Dependerán obviamente los futbolistas de los bancos pero la historia seguramente marcará que mañana tendrán sus respectivos pagos. Esto es reciente, es una última noticia, la confirmás. Te quiero preguntar acerca de dónde sale el dinero, si esto se sabe, si tenés conocimiento, si es mejor no preguntar. Bueno, ¿qué podés contar al respecto? Sí. A ver, viene de la venta de Nicolás Figal, es una de las cuotas que Independiente tenía que cobrar, pero como necesitó antes el efectivo que hizo Independiente, canjeó los documentos de venta que eran a cobrar en algunos meses para tener efectivo ahora pero menos cantidad. Aproximadamente a Independiente le entró un millón 300 mil dólares en estas últimas horas y el dinero estaba en Estados Unidos. Por eso el ajetreo bancario, si se quiere, porque Independiente le ha costado mucho y me dijeron que sufrió hasta el último minuto para conseguir la plata y pagar. Por eso había tanta cautela. Esto pasó hace cinco minutos aproximadamente que Silvio Romero ya tenía el comprobante y se termina el conflicto. Cortita la última, Gastón Silva, quien obviamente se mostró mediante su carta obligatoria como jugador libre, en este caso va por otro lado, no tiene nada que ver. Tomó un camino solitario Gastón Silva declarándose jugador libre, Independiente está tratando de conciliar, de hecho hubo contactos con el círculo íntimo del jugador, algo que no pasaba hace algunas semanas y van a tratar de llegar a un arreglo como para que el jugador no se vaya libre, Independiente no pierda plata y Gastón Silva pueda seguir su carrera en otro club, pero de una manera un poco más amena. Esto es solamente un ofrecimiento y por ahora no hay resolución. Ni Gastón Silva se considera jugar Independiente, ni Independiente considera que Gastón Silva no pertenezca al club. Bueno, es un tema más largo.